Transmitiendo misión para KND los chicos del barrio, Operación Wolf Hola gente de YouTube, aquí Ángel Black con un nuevo video Gente, en esta ocasión estaremos probando Criminal Case Un juego de hace trillones de años Porque yo me acuerdo que yo lo jugué cuando Facebook tenía buenos juegos Entonces si es bastante tiempo Antes que se pasara a los celulares Pero que tal si lo probamos A ver si sigue con las mismas características que recuerdo Jones, oficial, se ha encontrado muerta una mujer Ay chingada madre, ya me tocó Que es útil ponerle cositas ahí Toco para continuar, ok Cuerpo de la víctima Ok, la sangre casi no es perceptible Ok Sí, porque Hay gente que se siente mal Entonces toca a la censura Ok Periódico Puedo darte un inicio de prueba ahora Reciclo Güey, ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Estoy jugando desde el computador ¿Cómo le hago? Güey, ¿Ahora qué hago? Dime un momentico Yo veo que ¿Qué puedo hacer en esto? Listo gente, no pueden ver ahí la cosa Pero ya Ya lo pude corregir Ya supe que era Ok, encontré el cadáver Ok, ya vi varias cosas Ya lo tengo Puede que se vea un poquito Culerito Pero es mientras veo Cómo es que acomodo esto Porque Las teclas que Que puse Como que hay unas que Ahí más o menos se llevan Ok Haciendo la completada Ok Aquí vamos Continuar Tienen que Hablar los perros de uno Rosa Wall De uno Ok 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 Esta tableta está aquí Para donde Ok ¿Qué tengo que hacer? Iniciar Autopsia Esto va a llevar como Tiempocito, ¿No? Ok No es tan prensible La sangre Y puedo afirmar Con la seguridad Que el asesino Es diestro Ok Oficial De la niña Información Al expediente Ok Continuar Quien jefe de policía Segunda testigo De una gorra azul Vuelve a la escena De la Disposición De la ruina Para encontrar Bien Ok Ok Tengo que encontrar Una gorra azul Ok Vamos Ah Tengo energía Ok Esto es lo más raro Ok Ok Esto no es la gorra azul Una tela azul Ok Una sandía Un triciclo Esta es una llanta Esta es una regadera Este es un buzón Y por acá Había un gato Ok Ok Que emoción Estas estrellas O qué Pa' qué me sirven Ok Soy nivel 2 No resolvió el crimen Pero ya soy nivel 2 En este juego Ok La tela de las guerras Ok Vamos a ver Llevar a Acá lo investiga ¿No? Ah Me quitan una estrella Para examinar La chingase esa Ok Acá Ta Que te Ta Que te Ta Recompensa Ah Tenía que hacerlo rápido Para Rayitos Ok La evidencia Que pasamos por alto Si Un 9 Ok Tengo que buscar Alguien Con una gorra Azul Que sea Diestro Y que tenga Un 9 Ok 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 Está mal Sí Te tengo ahí Culpable Qué emoción Descubrí un crimen Cadena Perpetua Uy Pero eso es una medalla De bronce Cómo No mames Güey Es que una medalla De bronce Por Hacerlo del asesinato Ay Y me dan la medalla A ver Hombre Mujer Qué feo Pócame Si soy mujer Es que todas Están culerísimos Es que todas están culerísimos Me decían más por una mujer Porque Estas cortes Están culerísimos Pero Me voy por esta No queda mal Entulsa el nombre Ángel Black Ok Bueno Lesión de ropa Oficial Ángel Black Todo listo Para comenzar Nuevo caso Ok Llevame el siguiente Caso culeros Ok Me bloqueé el siguiente Caso Ok Ahora que recuerdo Hay Cuántos hay Ok Quiero ver Cuántos Hay Ay no mames Hay bastantes Yo pensé que esto iba a haber No mames Güey Cuántos Hasta 51 Por lo que veo Ay no Por acá siguen más Hasta 56 Como ves esto está Esto está lleno de cosas Eh Todavía la quieren Que investiguemos A esta chica Si no importa Que se demuestre Que no Mató a la otra Por el tatuaje Y todo eso Güey Hay gente Que se hace los tatuajes Porque si No tiene que ser De las bandas Así de Delincuenciales Ok Vamos a investigar Muerte de Rosa Boa Investigación Adicional Ok Vamos a hablar Con ella Ok Háblanos Dime Que sucedió Ok En tu colega Ay Yo echarme un vistazo A la cuneta Te aseguro Vamos a encontrar Algo Para hacer Tu vida Así vayan A la cuneta Para que Para lo que me importa Si ustedes tienen tiempo Que perder No es mi problema Investigación Caso adicional No mames Listo Ahora ¿Qué quieres? Güey Supuestamente Yo comencé El capítulo 2 Y parece que estoy Teniendo algo extra Vamos a ver Cómo nos va Cómo nos va Con esto Vamos a ver Qué nos van a poner A investigar Ok Investiguemos Nueve objetos Ok Cometa Campana Cuervo Cuervo Periódico Nomo Cráneo Pistola No la veo No la veo Allá Esto Foy Ok Ok Sí Encontré Una pistola Ok Foyeto Hoja de Arce Ok No fue bien En esta pequeña Investigación A ver que nos Chingamos Ok En serio ¿En serio Solo 80? Güey Están bien Culeros Ok Subí Ok Lo que me interesa Esto Ok Continúa Oficial ¿Qué te parece Si es a mí Nomás Esta pistola Vision Probablemente Dejó Caer Cuando Cuando La arrestaron Vamos a ver Me están Atacando Ok Todavía Tengo la duda ¿Para qué son Las monedas? ¿Para qué son Las berracas Monedas? Güey Yo estaba jugando Esto Era porque Estaba tratando De obtener Unas estrellas Para Empezar El nuevo Caso Y ahora Me estás diciendo Que tengo que jugar Más esto Para Ay No mames Gente Grabar Este juego Ha sido La cosa Más larga Posible No mames No hay cosa Más larga Que este juego Y apenas Siquiera Se está Se está Habilitando Supuestamente Capítulo 12 Y lo extra De esto Y miren Por Por hacer que Tuviera Las estrellas Para abrir El nuevo Capítulo Mira Mira lo cual Que me quedé No mames Este juego De full De largo La verdad Para uno Completar Las cosas Eso explica Porque tampoco Hay mucha Gente Que suba Este juego Pero bueno Usted ahorita Verán Esta transición Y bueno Volví Quedamos en Que Vamos a examinar Esta pistolita Porque Yo estoy Haciendo Algo Extra Del caso De la chica Wolf Entonces Vamos a Ver que hay Aquí Ok Que tengo Que hacer Busco Que Acá No Acá 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 Arriba Casi Esto es como Buscaminas Hay que Ver bien Con todo Esto Ok Voy a Datilares Ok Vamos al Laboratorio Esto es Una investigación Adicional Vamos a ver Que no tiene Laboratorio Que decir Tres Hijo De su Chingada Horas Para la Huella Datilares De esta Vieja Para resolver Este Coso No mames Wey Esto va a ser Eterno Y eso Que es un Extra Ni siquiera Es el Caso Que Que Es El Caso Verdadero Esto es un Extra Entonces Hay que No Dios Santo Vamos a ver Que va a suceder Toca Que espera Bastante Tiempo Entonces Tengo que Hacer tantos Kurtz Para que se Vea Todo esto Sin necesidad De hacer Tanta Espera Este juego No fue pensado Para más Cosas No entiendo No entiendo Como es que Tiene tantos Tantas notas Positivas Y se ha demorado Un montón De tiempo Listo Los huevos Si Si Me demoro Que una Hora Dos Este No Este Se quiere Pasar De los huevos A la madre Que si Bueno En un Instante Nos vemos De nuevo El antiguo Narrador Se cansó De esperar Y tuvieron Que contratar A uno Nuevo Y bueno Gente Acabo De terminar El resultado De esta Chingadera Es que La verdad Sigo diciendo Este juego Es mucho Más De esperar Que resolver Los casos Hay gente Que le gusta Mucho Este juego Y ha dicho Bueno Pero siento Que es mucha demora Para resolver Tanto Los casos Ok Ok Concuerda Con esa vieja Entonces Ok Vamos a Detectar Esto A ver Que va Va a decir Esta vieja Ok Tenemos que Hablar con ella Si Solo tengo 5 estrellas Entonces Esperemos Que esto Ayude De algo Ok Tenemos Tu pistola Y tus huellas Por si eres Demasiado estúpido Por no darte cuenta Eso no es bueno Ahora Danos algo Bueno Sobre los Wipe O vas Para Que se Muy bien De la Atrapa Hemos cambiado Dele Hace poco El nombre No es El trasero Marica Y cae Y cae El huevetos Es tu culpa Por hacerle Caso Fin de la Transmisión Ok Esta bueno Esta bueno Este final Yo pensé que Si iba a Hablarte algo Pero no Se puede De la Mejor Manera Posible Ok Vea Y ahora Completar Estrellas No me interesa Comprar No Ya descubrí Que las monedas Eran para otra cosa Pero no me da El mame De hacer todo eso Pero bueno Gente Espero que Y bueno Ahora si Me había trabado Feo Bueno Vamos por el Siguiente Caso A ver que Chingadera Nos toca Esperar Tanto Para resolverlo Entonces Ahí vamos Continuamos 이었 Roo E ¡Suscríbete!